Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, en este día bendito, dentro de la octava de Pascua, nos reunimos para celebrar la piedra angular de nuestra fe, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Las lecturas de hoy, tomadas de los hechos de los apóstoles y el Evangelio de Mateo, nos invitan a reflexionar sobre el poder transformador de la resurrección. En la primera lectura de Hechos 2.14, 22 a 33, escuchamos la proclamación audaz de Pedro. Habla de Jesús, un hombre acreditado por Dios con hechos poderosos y maravillas, que fue entregado según el plan establecido y la previsión de Dios y fue resucitado por Dios, liberándolo de la agonía de la muerte. Este pasaje nos recuerda que la resurrección no es un evento del pasado, sino una realidad viva que nos llama a ser testigos de la esperanza. El Salmo responsorial, Salmo 16, hace eco de este sentimiento de confianza y seguridad en el Señor. Protégeme, Dios mío, en ti confío, canta el salmista. Es una oración que resuena con nuestro propio deseo de la presencia y la seguridad de Dios en nuestras vidas. El Evangelio de Mateo 28, 8-15 relata el encuentro de las mujeres con Cristo resucitado. Su miedo inicial se convierte en alegría cuando se les encomienda compartir la buena nueva con los discípulos. Este encuentro es un testimonio de la transformación personal y comunitaria que imparte la resurrección. Por lo tanto, abracemos la alegría de la resurrección, que renueve nuestros corazones y mentes para que, como las mujeres en la tumba y los apóstoles, podamos convertirnos en portadores de esta gran alegría al mundo. Que la paz y la esperanza de Cristo resucitado estén con todos ustedes.